Y para mañana sábado la Administración Municipal de Arauca realizará el día sin carro. Dijo que se escogió el día sábado debido a que no se vayan a presentar contratiempos entre semana con todo el estudiantado, debido a que muchos padres de familia madrugan y también en horas de la tarde a llevar a sus hijos a los diferentes colegios. Por eso se escogió un fin de semana. La Administración Municipal de Arauca realizará mañana 29 de enero el día sin carro en todo el municipio capital. También tendrá un acto simbólico de cómo proteger el medio ambiente. El sábado 29 de enero estamos haciendo el primer día sin carro en el municipio de Arauca. Es una actividad que lidera el Ministerio de Ambiente. Estamos en la celebración mundial de la reducción del dióxido de carbono, una de las sustancias que más está en el ambiente y que más está acabando con la vida de los habitantes en las ciudades capitales. Por eso mañana tenemos una jornada pedagógica de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Incluye únicamente vehículos particulares, no están incluidas las motocicletas y están exentos los carros de fuerzas militares, de organismos de socorro, de temas de salud, de las unidades nacionales de protección. Y aparte de eso vamos a tener una bonita actividad que es un recorrido cicloambiental por las principales calles del municipio de Arauca para demostrarle a la ciudadanía que sí tenemos otros medios alternativos de poder transportarnos, que sí tenemos otros medios los cuales no contaminan nuestra ciudad y nos ayudarán a dejarle a nuestros hijos, a nuestros descendientes, una mejor ciudad. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que se escogió el día sábado para no generar traumatismo con el inicio de las clases presenciales. Se escoge el día sábado porque entre semana de pronto en la ciudad no hemos estado acostumbrados y ha generado más traumatismo. Están los niños en presencialidad, los padres transportan a sus niños a los colegios, entonces queremos que sea un día sábado. Esto es algo de no imponer a la ciudadanía, es algo de corazón de cada araucano que diga de los 365 días del año le voy a regalar medio día a lo que le quiero dejar a mis hijos, a la ciudad donde vivo, a dejar de emitir contaminación para que cada día podamos respirar mejor y más aún en una pandemia como la del COVID-19. El jefe de la cartera de Agricultura dijo que el que incumpla la medida tendrá una sanción pedagógica por parte de la Policía Ambiental. La Policía Ambiental, la Policía va a estar actuando, dejamos de forma pedagógica, como quien dice, quien sea sorprendido va a tener una sanción, pero debe ir a una sensibilización de tema ambiental para que conozca el daño que hacemos cuando estamos afectando cualquier recurso natural. Como lo decimos, es algo pedagógico, estará en cabeza y en corazón de cada araucano colaborar no a él ni a la administración, sino a los 110.000, 100.000 habitantes que tiene el municipio de Arauca. El funcionario indicó que las personas se podrán movilizar en sus motocicletas sin ninguna restricción. Las motocicletas podrán circular tranquilamente, domiciliarios, personas que se muevan en motocicletas, porque ya la mayoría de motocicletas son cuatro tiempos y no emiten tanta contaminación como los vehículos y pues también con el ánimo de no trancar la reactivación económica, queremos que las motocicletas puedan seguir transportando y liderando trabajo en el municipio. La jornada del día sin carro iniciará a partir de las ocho de la mañana desde la plazoleta de la Alcaldía de Arauca.